hola cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez sobre K vs K del gremio viper es el gremio que yo estoy actualmente y ya pues como quedó en el top 1 pues le quise hacer un vídeo más enfocado sobre los puntos que realizó ya que fueron en rally a castillo rally a maravillas y ya le quise hacer un vídeo para recordar este momento porque creo que es la primera vez que queda en el top 1 pero bueno fue el K vs K de 1 vs 1 prácticamente a veces toca K vs K se puede decir fantasma en el reino vacío fantasma como ustedes quieren decir aquí les estoy enseñando todos los resultados si ven los compañeros hicieron buen puntaje no tan solo fueron fuertes sino que estuvimos agrupando al castillo que tenía anti exploración y aún así nos arriesgamos pero era un puro castillo que tenían entre unos 3 millones de tropas a 5 millones y tenían anti así que no era tan agresivo el reino y le dimos full vamos a iniciar desde aquí aquí ya vamos con la acción iniciamos con un fuerte prácticamente era las primeras horas de K vs K y choco intenso quería agrupar un fuerte para ya sumar los puntos de solitario del K vs K este gremio tenía el fuerte así que choco intenso ya había llenado ya habíamos enviado las tropas pues yo había explorado el fuerte y yo había dicho que también no tenía el P5 o sea pacto 5 o monstruito de espada en ese fuerte mientras que choco intenso si tenía estos monstruitos de espada en la cual que ya estaba como asegurada la victoria se puede decir le estaban diciendo spam al que tenía el fuerte era este jugador pues el jugador no tenía los P5 o sea los pactos 5 era solo una cuenta mítica nada más pero bueno fue victoria como pueden observar lo quemamos lo adoptamos del fuerte aquí les voy a enseñar el informe si ve la diferencia de derrota ni siquiera un millón de derrota por el parte del enemigo y en cambio acá le hicimos 2.2 millones sólo le sobró un millón y tuvo 900 vamos a poner el 900k de rojo si ve no tenía monstruito de espada es muy esencial los monstruitos de espada ya para jugar jugar maravillas por lo tanto si quieres jugar maravillas es muy importante que tengas como mínimo eso monstruito de espada también la T5 influye bastante más adelante verán rally que prácticamente nos estampamos porque el adversario tenía más T5 que nosotros nosotros apenas tenemos T5 así que jugadores T5 si se animan a unirse en Viper están bienvenidos así que mejor vamos con la siguiente acción del K versus K vamos esta vez a un rally de castillo ya que estos son los que suman mayor puntaje porque podemos tener suerte y tener un buen golpe esta vez es el capitán Robinson y le vamos a enviar full infantería estaba bien armado porque se le había visto la tropa colchón y si tenía asedio en caso que fuera capturado porque el castillo tenía un buen poder así que este castillo les voy a enseñar el perfil es este que está al lado tenía 531 millones poder aceptable para hacer una rally trap ya que tenía anti exploración y no sabíamos lo que tenía así que vamos a adelantar el momento que ya sale rally Robinson este es el set de infantería que tiene no es un jugador full mítico se puede decir que pega unos 600% y fue quemado y como ya sabes si eres quemado en lo que es maravilla te sale como aleatoriamente por el reino y el jugador sólo tenía unos puntos 7 millones de tropas ya que tenía anti exploración no sabíamos que lo que tenía así que lo cogimos y lo volamos vamos a esta vez otro objetivo andaba por aquí este objetivo si ve estaba activando furia batalla a una fortaleza justamente también nuestro reino estaba atacando en solitario probándolo así pero no estaba inactivo este jugador le vamos a atacar con full artillería y claro capitán Robinson estaba bien emocionado es por eso quedó en el top 2 del caber su cap y también top 1 lo que es parte del gremio esta vez ya le voy a enviar 100k porque ya estaban activos todos no eran las primeras horas el caber su cap ya había pasado un tiempo así que ya salió rally tenía 524 millones de poder el segmento lo tiene ahí no es tan poderoso se puede ser y fue quemado y claro cuando está de maravilla pues te huelan aleatoriamente por el mapa de este rubito este es el informe fue victoria y el jugador tenía casi 4 millones de tropas tuvo un millón de rojos y claro vamos a ver más información a ver cómo quedó le eliminamos todo lo que es infantería y caballería de 4 le matamos a tropas pues para mí fue un buen rally bien acertado o sea en lo que es tropas prácticamente le hicimos buen daño estos son todos los que se unieron pues muchas gracias por unirse y aquí está si ves todas las t4 de infantería caballería fueron aniquiladas y sólo quedó artillería estaba para el solitario pero como fue reubicado aleatoriamente por el mapa pues no se pudo hacer nada más que ir por otro objetivo vamos con la siguiente acción de este caber su cap y bueno les cuento este gremio af estaba armando rally a lo que era fortaleza y justamente este jugador activó furia de batalla y por lo tanto le vamos a armar rally ya que estaba buscando objetivos más o menos 500 millones poder y que activara furia de batalla entonces me reubicó aquí y me uno a rally falta dos minutos 44 segundos así que el capitán está pidiendo full infantería le vamos a enviar esa infantería esta vez vamos a enviarle 200k de infantería t4 y esta vez el capitán de agrupación es choco intenso choco intenso es una cuenta que si tiene su motrito paga así que ya salió rally y le estamos aplicando full alfombras bueno en mi caso ya se habían terminado así que la falla sólo dependía de los demás compañeros que aplicaran esas alfombras le están haciendo spam pero el spam ya sabes que es por gusto y hasta demasiado tiempo le dimos para que cambie de armadura si ve tenía una armadura falsa esa es una armadura falsa porque tenía recolección y demasiada caballería o sea que potencia caballería entonces revisión estaba haciendo el spam y justamente la agrupación llegó y salió fuego le vamos a revisar el informe a ver qué tal salió veo que le enviaron guarnición también y tenía 5.1 millones de tropas el jugador quedó con este poder y este es el cel de disque mixto yo creo que este jugador defendió con sec unitropa en la cual está mal muchacho la defensa siempre se hace con sec mixto nunca con sec unitropa porque prácticamente sólo estás potenciando esa tropa y la demás tropa que pasaría si te elimina todas esas tropas pero y prácticamente vas a recibir bastante años entonces vamos con la siguiente acción de este caballería y esta vez es en la base este gremio tenía la base pues le estaban haciendo ya el spam al que tenía la base choque intenso algún rally prácticamente si tenía mostrito de paga se podía armar rally pero lo que pasó aquí es que no estampamos pero lo que pasa es que ese gremio tenía demasiada t5 mientras que nosotros apenas tenemos t5 que le voy a enseñar el informe fue derrotar ya que sólo hicimos 1.1 millón de bajas prácticamente le hicimos cosquilla utilizó la pala de infantería nosotros cuñe de rango por lo tanto no hizo counter los botellitos de paga están todo el máximo así que no pasa nada ahí si ven aquí nos mataron dos cuadrones de arcos y después fueron por la caballería y aún así la caballería fue aniquilada pues prácticamente faltó porcentaje mate 5 también todo eso mejor vamos con la siguiente acción de este K vs K y esta vez es un objetivo le están armando con full infantería así que vamos a enviarle 5k de infantería todos tan activos y algo de colchón porque no tenías colchón o sea tropa colchón cuatro tropas de artillería y cuatro tropas de caballería gotter también había activado su conejo anteriormente a otros objetivos pero todos sus objetivos estaban con muy pocas tropas y algunos hasta vacío es por eso intentamos con este o sea cuantos jugadores porque este jugador estaba con este set de guerra y casi tenía el billón de poder tenía antidesploración y salió fuego buen rally así que lo voy a enseñar el informe si ven tenía 4.8 millones tropas tenía una buena cantidad casi le hicimos un millón de rojos y bueno mejor vamos con el siguiente rally ya gotter también tenía que atacar en solitario el castillo por eso tenía humo o sea para gastar el conejo utilizó sus últimos minutos de conejo y atacó y pues por lo tanto choco intenso aprovechó y armó el rally ya rally ya va como la segunda ronda así que con este rally ya debería dejarse medio el cero o sea con un solo tipo de tropas por eso ya estaban lanzando su ataque en solitario aquí está si ve con este ataque ya se limpió todas las tropas y sólo quedó poco así al serio por ahí y nada más entonces éste fueron todo el chat hasta el tercer chat va y ver prácticamente como que dominó se puede decir y después si yo le dije a mis compañeros como que nos merecemos el top 1 porque ya había realizado el otro reino no estaba tan activo como digamos mientras que aquí en el reino enemigo si estaba activo pero por parte de nosotros pero bueno aquí les muestro los puntajes y este sería todo hasta el momento espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos para la próxima